yo no estoy muerta estaba de parranda y gracias colombiano por la preocupación por mi vida por mi salud y en el 2026 vamos a la presidencia porque tenemos que sacar esta izquierda que nos volvió el país si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias